Hasta aquí llegamos, así terminó el baile ¿Qué decís, Carlito? Hasta acá llegó el baile, nos vamos Pero ni en pedo ¿Los vamos? ¡Hay más! Fui Tu gran amor Tu eco, tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Te di Mi alma y mi hogar Pueden hacer palmas si quieren, eh Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Tengame la caja Arriba las palmas, vamos Quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echarme a andar Romperlo todo y empezar La pilatita Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que a mí Él se lleva lo que a mí Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada No te ocupa mi lugar Es difícil Sin olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis brazos Y ahora es Mi hermano Otro duerme junto a mi lugar Otro duerme junto a mi lugar Villa Unión ¡Suscríbete!